En Copa Libertadores, Miguel Ángel Borja anotó un doblete en la victoria como local 2 goles por 0 de River Plate frente a Deportivo Táchira por la última jornada de la fase de grupos. Los goles de Borja llegaron al 51 y al 85, dejando al colombiano como el mejor del partido con una calificación de 8.6 según SofaScore. Con el doblete, el delantero cafetero registra 19 goles en la temporada, de ellos 5 son por Copa Libertadores. Además, Miguel Ángel Borja alcanza el récord de Antonio Pipa de Ávila como el máximo goleador colombiano en la Copa Libertadores con 29 anotaciones. Con la victoria, River Plate cerró su participación en el grupo H como líder con 16 puntos. En Arabia Saudita, David Ospina fue titular en la final de la Kings Cup que disputaba su equipo Al Nasser frente a Al-Hilal. Cristiano Ronaldo también fue titular con Al Nasser. Al-Hilal se puso por delante en el marcador en apenas el minuto 7 y para rematar, el portero colombiano fue expulsado al minuto 55 después de salir del área a cortar con la mano un ataque de Malcom. Cristiano Ronaldo estuvo a punto de convertir una joya con una chilena que pegó en el palo. Al Nasser encontró el empate al 88, aprovechando que un minuto antes Al-Hilal también perdió un hombre por tarjeta roja. El partido se fue a tiempo extra donde no se hicieron más daño hasta que llegó a la tanda de penales. Allí Al-Hilal se impuso sobre Al Nasser quedándose con el título de la Kings Cup. Según informa en Argentina, Juan Fernando Quintero no jugaría más en Racing luego de varios días de idas y vueltas sobre su continuidad en el club de Avellaneda. Dicha información se complementa con lo publicado por el diario OLE, el cual señala que la prioridad del creativo antioqueño sería quedarse en Colombia una vez regrese de disputar la Copa América 2024 con la selección Colombia. Así las cosas, se cree que el futuro del exjugador de River Plate estaría en la liga colombiana, ya que la prioridad de Quintero sería compartir con su familia en Medellín después de semanas complicadas por temas de salud. Por ahora, Racing Club no ha comunicado la decisión oficial con Juanfer, cuyo contrato vence en diciembre de 2026. De aquí hasta que termine el mercado de pases, Luis Díaz será uno de los nombres que más generen rumores de traspaso. Es por eso que desde la prensa inglesa, más exactamente el diario Daily Mail, se afirma que el guajiro colombiano será un objetivo del fútbol de Arabia Saudita. Esto publica el diario Daily Mail. Luis Díaz y Joe Gómez de Liverpool se han convertido en objetivos para la Saudi Pro League, mientras buscan atraer jugadores más jóvenes este verano. Luis Díaz, de 27 años, ha sido uno de los jugadores más destacados de Liverpool desde que llegó procedente del Porto por una ganga relativa de 37.5 millones de libras esterlinas en el 2022, mientras que Joe Gómez, también de 27 años, acaba de salir de una de sus mejores temporadas en Anfield después de haber sido utilizado en varias posiciones en defensa y medio campo. Sin embargo, existe la creencia de que ambos podrían estar abiertos a una mudanza este verano, tras la marcha de Jurgen Klopp y la llegada de Arnes Lott procedente del Feyenoord. Naturalmente, el Liverpool buscará modificar su plantilla y la Saudi Pro League cree que existe la oportunidad de poner a prueba su determinación en las próximas semanas. El director ejecutivo de la Saudi Pro League y exdirector de fútbol del Chelsea, Michael Emenalo, ha hablado abiertamente sobre su búsqueda para fichar jugadores excepcionales en su mejor momento para este verano, y ven a Luis Díaz y Joe Gómez como excelentes opciones. El PSG también ha considerado un movimiento para Luis Díaz, aunque está evaluando varias opciones para la posición de banda izquierda tras la salida de Kylian Mbappé, publicó el diario inglés. Pero ojo, todos estos son rumores, los movimientos fuertes seguramente se darán una vez finalice la Copa América y la Eurocopa. Muchos jugadores se valorizan cuando concluyan estos dos torneos, los más importantes en materia de selecciones después de la Copa del Mundo. El mundo del fútbol se centra en la final de la UEFA Champions League, que se jugará este sábado en el Wembley Stadium de Londres, entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid. El club alemán y el club español se han enfrentado en 14 ocasiones, y todas ellas fueron por Champions League, 8 partidos en la fase de grupos y 6 por eliminación directa, la Casa Blanca lidera el historial con 6 victorias, 3 derrotas y 5 empates. La última vez que se enfrentaron, el conjunto de España ganó 3 a 2 en un encuentro jugado el 6 de diciembre del 2017, por la sexta fecha del grupo H de la Champions. Carlo Ancelotti, técnico del cuadro Merengue, habló en la rueda de prensa oficial de cómo llegan al citado compromiso. Muy bien, estoy contento, muy contento de estar aquí. No es la primera vez, ojalá no sea la última. Yo creo que la previa de estos tipos de partidos lo hemos pasado bien. A nivel personal, muy contento, como he dicho, después llegará a la preocupación del partido, pero tengo mucha confianza en mis atletas. Sé que lo van a dar todo. En el vestuario hay la confianza necesaria para sacar lo mejor de nosotros. La confianza obviamente la tenemos, la tenemos que tener para jugar el partido más importante de la temporada. Con mucho respeto al equipo rival, que como hemos dicho ya, necesito llegar a jugar esta final, y ahora pueda salir todo bien. Siguiendo con el Real Madrid, el diario Marca de España afirma que la maquinaria para la presentación de Kylian Mbappé ya está en marcha. El francés tiene previsto aparecer en la capital española la próxima semana para firmar su compromiso con el equipo blanco y ser presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Según el diario, el Real Madrid quiere medir el detalle y busca una presentación de las que hagan historia en un Santiago Bernabéu que ya no solo impresiona con un estadio de fútbol, sino que también se ha ganado el respeto en el mundo de la música y el espectáculo. ¿Mientras tanto en Barcelona podrían enfrentarse a una propuesta difícil de rechazar? Según la prensa catalán, un equipo fuerte de la Saudi Pro League está dispuesto a pagar 100 millones de euros por el jugador del Barcelona Rafinha. La propuesta para el Barça supera con creces los 58 millones de euros más 7 millones en variables que el club azulgrana pagó por su traspaso a Leeds United en verano del 2022. Rafinha ya rechazó una primera propuesta y habrá que ver ahora si son capaces de convencerle. En más de una ocasión, se ha afirmado que una venta de Rafinha podría desbloquear los movimientos financieros de cara a los nuevos fichajes. A falta del anuncio oficial, José Mourinho será entrenador del Fenerbahce de Turquía. El entrenador portugués ha llegado a un acuerdo verbal con el club turco para las próximas dos temporadas hasta junio de 2026. De acuerdo a los informes, Mourinho firmará un contrato por 13 millones de euros. Por último, Kompany se fue para el Bayern Múnich y dejó vacante su puesto de entrenador en el Barlin de Inglaterra. Según la prensa inglesa, el principal candidato para ocupar la vacante es Frank Lampard. Lampard dirigió sin mucho éxito al Chelsea y al Everton, así que su nuevo reto será devolver al Barlin a la Premier League siempre y cuando sea el elegido. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.